Este es el colchón ensacado Soft. Un colchón de muelles ensacados con viscoelástica básico. Lo podrás comprar online en colchones.es. Tiene una firmeza 3, medio blanda. Cuenta con un sistema de muelles ensacados multipro, patentado. Es un muelle más alto de lo habitual y de diámetro más estrecho, lo que aporta más adaptabilidad. Por encima de la carcasa y a ambos lados por igual, cuenta con una capa de HR Comfort de 26 kilos, 200 gramos de fibra hueca siliconada y un centímetro de viscoelástica debajo de la tapicería Stretch. El colchón ensacado Soft debes apoyarlo sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. Para su buen mantenimiento, como es igual por ambas caras, debes darle la vuelta cada 3 meses y una vez de cada 2 también girarlo sobre sí mismo. Úsalo con fundas protectoras o cubrecolchones y lo mantendrás limpio. Si lo que buscas es un colchón de firmeza media y adaptable, esta es una buena opción.